Me recuerda el señor Sánchez a un compañero que tenía yo en el colegio hace muchos años, que el día que no había podido hacer los deberes porque había dormido en casa de su abuelo, el día siguiente se los había comido el perro y así tenía una excusa día tras día para nunca hacer los deberes. Esto es lo que está haciendo Sánchez. Vamos a ver. Sánchez en estos momentos ha fiado la salida de la crisis a cuatro áreas. Primera, a las ayudas europeas. Ni están ni se le esperan. Contra eso tenía planteado todos los planes de acción, refinanciación de los créditos SICOS y un largo etcétera. Con lo cual, insisto, ni están ni se le esperan. Dos, a que es importante tener al 70% de la población vacunada. Bien, no va a vacunar absolutamente a nadie. La realidad es que a fecha de hoy lleva un 6% de la población vacunada y que además no tiene vacunas suficientes ni tan siquiera para llegar a esa cantidad que hoy mismo estaba prometiendo. Tres, el señor Sánchez al final ha relegado toda la toma de decisiones a eso que le ha llamado la cogobernanza. Que en definitiva es yo monto el pollo, habilito el marco jurídico, que no es ni más ni menos que ese estado de alarma, del cual estoy convencido que ya se inventará cualquier excusa para el 9 de mayo, volverlo a renovar. Y entonces, cuando las cosas van bien, yo me marco la medalla, pero si va mal, les echamos la culpa a las comunidades autónomas. Y luego, cuarta, parece que no tiene más interés el señor Sánchez, más que en intentar que su amigo despierte de la siesta y estar preocupado por lo que sucede en Madrid, cuando insisto, y yo creo que ya Carlos ha dado dos datos que son relevantes, es decir, Madrid ha crecido un 4,04 frente al 0,04 que ha crecido en el mes de marzo toda la economía. ¡Hombre!